Solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar en honor al General del Pueblo Zamorano, valiente ciudadano y General de los Hombres Libres. Entonces, cómo no, General, la emoción hoy abarca todos los espacios de nuestro ser. Y una vez más, como hace una semana con Fabricio Ojeda, el pueblo desbordó la plaza, la calle, para homenajear a su líder, a su general, a su héroe popular, nuestro gran Ezequiel Zamora. Le doy las gracias al pueblo de Caracas, a todos los hombres y mujeres de esta hermosa ciudad y de todos los rincones de la patria que han levantado su corazón para celebrar los 200 años del niño Alejandro, del gran Ezequiel Zamora. Agradezco en especial la presencia de los niños y las niñas de nuestra patria que han venido con su sonrisa, con su amor, con su inocencia. Niños y niñas, a ver a sus héroes, sus héroes verdaderos, porque la vida de Ezequiel Zamora fue una proeza. La vida de Ezequiel Zamora, desde el propio día, hace 200 años, en que esa gran mujer venezolana, Paula Correa, lo parió. Ya su padre andaba en los campos de batalla, Alejandro Zamora, capitán del ejército de Simón Bolívar, quien dio su vida, su sangre y se inmortalizó en la batalla de Carabobo, ya en el campo sagrado que vio nacer a nuestra patria. Ese niño, cuando tenía 13 años, vio ejecutarse una de las traiciones más grandes que conozca la historia de nuestra patria. 1830, apuñalearon la historia y descuartizaron el proyecto de la Gran Colombia, fundado por Bolívar en Angostura y defendido victoriosamente por las tropas unidas del Ejército Libertador de Sudamérica. Ese niño de 13 años luego creció, viendo cómo la traición a Bolívar se convertía en el poder centralista de los godos, que desde Caracas empezaban a saquear toda una patria. Por eso fue que se creó aquella rebeldía tan grande contra el centralismo de Caracas. Al final era una rebeldía contra la oligarquía que desde Caracas expoliaba y saqueaba a nuestro país. En 1846 encabezó la primera insurrección campesina que de manera simultánea se diera en nuestro país. Como dice Alí Primera en su canción, el pueblo es cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. Así fue el pueblo de Venezuela. Los soldados y los oficiales que regresaron victoriosos del sur, los héroes de Bomboná, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, los libertadores del Perú y fundadores de Bolivia, cuando llegaron a su tierra, fueron despojados de sus lugares de vida y de la tierra que le dio el libertador Simón Bolívar. 1830, 32, 35, y el pueblo veía, y ese pueblo glorioso que le dio la independencia a América se organizó. Y en 1846 encontró en Ezequiel Zamora su gran líder redentor de ese momento. Un pulpero humilde de Villa de Curva que se puso al frente de las masas y redentas de los pobres, de los campesinos, de los mulatos, de los zambos, de los esclavos, que se puso al frente de su pueblo. 1846, General Martínez Estapuliones, el pueblo volvió a organizarse como ejército. El propio pueblo, nuestros abuelos, nuestras abuelas, se organizaron en insurrección y en ejército. Y se dieron el nombre de ejército del pueblo soberano y nombraron como comandante general y general de ese ejército a Ezequiel Zamora. Por eso es que Ezequiel Zamora es el general del pueblo soberano, es el general del ejército del pueblo soberano. Año 46, 29 años tenía el joven Ezequiel Zamora, ese niño que nació hace 200 años, un día como hoy en Cuba, en los valles del Tuy. Y desde el año 46 le tocó pasar una larga travesía. Fue Zamora quien capturó al país, ya oligarca y traidor para dolor de la historia nacional. Fue Zamora quien trajo a Páez respetándole su dignidad y el pueblo le pedía a Zamora fusílalo, Zamora, fusílalo. Y Zamora se negó a fusilar a Páez y lo entregó a contrapelo de la exigencia popular para que luego Páez volviera por las suyas a seguir traicionando a nuestro pueblo tristemente como nuestro comandante Chávez así nos los enseñó y como la historia así lo dicta. luego a Zamora le tocó estar al frente de la historia más gloriosa después de la independencia en el siglo XIX. un 20 de febrero de 1859 estalló la rebelión y la insurrección popular armada del pueblo de Coro y fue la clarinada para que volviera esas masas bolivarianas esas masas insurrectas a tomar las armas contra la oligarquía 20 de febrero por eso general Martínez Estapulioni es que nuestro escudo nacional símbolo de la patria desde hace mucho tiempo hay dos fechas que las marcan una 19 de abril de 1810 el primer grito la ruptura la independencia y otra fecha el 20 de febrero de 1859 el día que empezó la insurrección nacional campesina encabezada por Ezequiel Zamora que nos llevó a la victoria de 1859 contra los godos malandrines de Caracas y fue Zamora que se puso al frente a organizar el ejército a organizar el nuevo estado cada pueblo que era liberado se convocaba asamblea popular se elegía en asamblea popular cívico-militar las autoridades se tomaban los decretos fundamentales para el orden para el trabajo se repartían las tierras que habían sido saqueadas por la oligarquía porque aquí quien se robó las tierras fue la oligarquía y se las quitó el pueblo trabajador que Bolívar reivindicó no fue al revés y la godarria los godos malandrines la oligarquía malandrina con su soberbia se trajo los mejores expertos militares del mundo las mejores armas del mundo y los mejores caballos y en sus botines les sobraba el dinero pero no contaban que hay una fuerza más grande que el dinero y los botines y la soberbia y la mezquindad y el egoísmo y los complejos de superioridad de la oligarquía no contaban que hay una fuerza que supera todo eso que es el amor rebelde del pueblo de Bolívar que es el amor de los humildes que es la valentía de los humildes a Zamora entonces lo llamaron valiente ciudadano y tuvo para siempre nombrado por el pueblo los dos rangos pudiéramos decir supremos de la república si a Bolívar el pueblo de Mérida de Caracas y de América del Sur lo llamó libertador de América y fue el pueblo que le puso la marca eterna a Ezequiel Zamora fue el pueblo de 1846 y luego de 1859 que lo llamó para siempre como hoy lo llamamos 200 años después general del pueblo soberano valiente ciudadano Ezequiel Zamora eterno jefe y eso es lo que debemos ser quiero felicitar desde mi corazón y creo que expreso el sentimiento de todo un pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al general en jefe Vladimir Padrino López por las extraordinarias palabras de este manifiesto histórico que hoy ha enarbolado como una bandera profundo en el contenido en las ideas profundo en la pasión y el sentimiento de quien lo asume de quien lo dice 1859 general Martínez Estapullones Zamora se fue llevando a los que creían que el todo lo sabían se fue llevando la prepotencia a una estrategia retardatriz como explicara tantas veces nuestro comandante Chávez de la mano de su maestro el general en jefe Pérez Arcai uno de los grandes zamoristas de la historia de Venezuela honor y gloria general Pérez Arcai por siempre a usted y lo que sembró en la juventud sobre todo en nuestro comandante Chávez en las escuelas militares del mundo como usted bien lo sabe y ustedes bien lo saben se estudia la estrategia y la táctica de ese sabio conductor militar llamado el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora la batalla de Santa Inés y todas las operaciones previas de preparación todo su desenlace y su significado son motivo de estudio en las más altas academias del arte de la ciencia militar y de la guerra en el mundo entero así que Zamora llegó por su fuerza y sabiduría popular por su inteligencia y sus valores a donde solo había llegado Bolívar y Sucre a la admiración universal por su sabiduría y su calidad de conductor militar de un ejército popular eso vale mucho general lo vale todo en la vida para que lo sepa la oligarquía y le arda trataron de desfigurar y acabar con Zamora y hoy puedo decir doscientos años después que Zamora es inmortal aquí está el pueblo de Zamora y ustedes son la fuerza armada nacional bolivariana de Zamora Zamorista antioligárquica así la decreto como comandante en jefe fuerza armada antioligárquica y Zamorista adelante vamos a celebrar por todo lo alto los doscientos años del gran y valiente ciudadano Ezequiel Zamora que viva Zamora que viva Zamora adelante 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 adelante